Gringo, loco y fraco Esposa mía, hay algo que te quiero decir Cómo no te lo imaginas, que amo solamente a ti Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir Cómo no te lo imaginas, que amo solamente a ti Yo, Romantic Style A la única que yo tengo y siempre tendré Gringo, loco y fraco Esta va para ti mi amor DJ, tírate la pista Esposa mía, hay algo que te quiero decir